¡Dime! ¡Qué bonito, con un 7! A ver, vamos a explicar cómo se hacen todos estos ejercicios, porque todos se hacen igual. Es decir, lo primero que se hace, lo primero es escalonar. Y cuando tú escalones, te van a salir aquí numericos, aquí numericos, aquí numericos, aquí un cero, aquí numericos, aquí numericos, aquí un cero, aquí un cero, aquí numericos. Y aquí numericos, numericos, numericos. Algo así, ¿no? Entonces, este va a ser mi primer paso. Lo segundo que voy a hacer, voy a mirar ese pivote. Eso es lo segundo que voy a hacer, mirar ese pivote. Y voy a hacer, hay dos opciones, que sea igual a cero o distinto de cero. Recordad, si yo voy buscando la felicidad, si aquí tengo un cero y aquí tengo algo distinto de cero, me pongo contentísimo. Entonces, lo siguiente que hago yo, lo tercero, es, con el caso de igual cero, miro este de aquí, que es el que me interesa. Que no será lo mismo si es igual a cero, si es distinto de cero o si es igual a cero. ¿Lo veis? Más o menos ahí la idea. Si tengo la suerte de que este es cero y este distinto de cero, tengo un sistema incompatible y por tanto ya me pongo contento. Si tengo igual cero, igual cero, lo que hago es buscar la felicidad en la segunda fila. Si tengo aquí que es distinto de cero, este de aquí, ya no me estás que mire esto para nada, porque si es distinto de cero aquí no voy a encontrar felicidades. Me tengo aquí a la segunda fila, directamente a la segunda fila. Cuando esté en la segunda fila, ¿qué es lo que voy a mirar? Este de aquí. Y si es cero, hay esto que voy a mirar en la segunda fila, voy a mirar ese. Si es distinto de cero o si es igual a cero. Este de aquí. Creo que apenas un cuadrado y así lo vemos distinto. Voy a mirar el cuadrado. En los dos casos voy a mirar el cuadrado. Si es distinto de cero o igual a cero. Si es distinto de cero y vengo con los tres distintos de cero, será sistema compatible determinado. Y si es distinto de cero y el de abajo es cero, será sistema compatible determinado. Por tanto, aquí serán los sistemas compatibles, que no sé de cuál, pero de alguno será. Y si es igual a cero, pues cuando tengo aquí un cero, con un poco de suerte se me ha quedado 6 colanas. Depende de donde venga. O se me ha quedado que ya se puede resolver. ¿Vale? Eso es más o menos la ruta que vamos a hacer. Vamos a hacerlo aquí. Lo primero que vamos a hacer entonces es escalonar. Para ello lo que voy a hacer es a la segunda, le voy a quitar la primera menos b. Segunda menos primera por b. Y voy a tener 1, 0, 1. Un cero. Un cero. B menos cero. B. Cero menos b. Menos b. A menos cero. A. Y aquí tengo un a, un cero, un siete y un tres. ¿Vale? De momento lo llevo medio bien. Siguiente paso que voy a hacer. Siguiente paso que voy a hacer. Con este 1, voy a meter esa a. Y para ello que voy a hacer, a la tercera le voy a quitar la primera por a. A. ¿Vale? Pues con un poco suerte eso me queda. 1, cero. 1, cero. 1, cero. Cero. Menos b. A. Y ahora, a menos a. Cero. Cero menos cero, cero. Y aquí, siete menos a. Y aquí, tres. Y tres. ¿Vale? Primera parte hecha. Escalonar. Hecho. Cuando podemos, cuando empezamos, cuando podemos escalonar, cuando escalonamos ya podemos mirarlo. Si alguien no escalona, en su vida se le va a ocurrir que la división está cuando a vale siete y cuando a es distinto de siete. Hay gente que es muy bruta y dice, yo aquí voy a empezar a discutir. ¿Se te va a ocurrir ahí que el caso que vamos a discutir es que a sea siete o a distinto de siete? Eso te va a ocurrir en la vida. Entonces, si no escalonas, no puedes seguir. Bien, siete menos a. Es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos dos casos. Bueno, que a sea igual a siete o que a sea distinto de siete. Eso es lo que hemos dicho que vamos a hacer en el segundo paso. Discutir ese con los dos casos que teníamos. Si a es siete, hombre, si a es siete, tengo uno, cero, uno, cero. Cero, b, menos b, a. Bueno, a vale siete. Cero, 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 tres. Hombre, pues qué felicidad. Ahí tengo mi sistema incompatible. ¿Vale? Y si a es distinto de siete, ¿qué es lo que tenemos? Uno, cero, uno, cero, cero, b, menos b, a. Ponés que a es distinto de siete aquí, no me serviría para nada. Me interesaría si fuera a distinto de cero, a igual cero, pero a distinto de siete no me sirve para nada. Cero, cero, distinto de cero, tres. Eso quiere decir que yo aquí la felicidad no la encuentro. Luego tengo que empezar a mirar la segunda fila, esto es lo que tengo que mirar. Y tengo un caso de que b sea cero o b sea distinto de cero. Tengo dos posibilidades, que b sea cero o que b sea distinto de cero. Vamos a ver qué pasa con b igual cero. Uno, cero, uno, cero, 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 a. Cero, cero, distinto de cero, tres. Pues se ha quedado un poco desescalonada, pero no es lo de que hay desescalonada del todo. Es decir, lo único que tenemos que mirar aquí es esta A. Según esa A sea una cosa u otra, nos va a salir una parte incompatible. Entonces, si A es cero va a pasar una cosa y si A es distinto de cero va a pasar otra cosa. Si A es cero tengo uno, cero, uno, cero. Aquí tengo cero. Aquí tengo cero, 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 distinto de cero. Y aquí tengo tres. Tengo un pivote. Si reordeno esto de un segundo pivote, pues no hay sistema incompatible. Más suerte. Nosotros siempre podéis ser felices. En este caso tenemos dos pivotes. Sistema compatible indeterminado. En el caso de A sea distinto de cero, tengo uno, cero, uno, cero, 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 distinto de cero. Cero, cero, distinto de cero, tres. Este de aquí, si me hace un sistema incompatible, ahí sí me puede poner feliz. Y si A es distinto de siete y B es distinto de cero, tengo uno, cero, uno, cero, uno. Si B es distinto de cero, lo que tengo aquí es esto. Cero, distinto de cero, distinto de cero. Aquí una A qué? Una A. Un pivote, dos pivotes, tres pivotes. Sistema compatible indeterminado. Ahora sí.